¡Oh, qué frío, joder! Hija mía, traigo... Buenas noches, caballero. ¿Quién es usted? Discúlpeme, esa es la pregunta que yo tengo que hacer. ¿Quién es usted? Eh... Venía a cenar. Ajá, muy bien, mira, pero es que esta cena está limitada a un número de comensales este año. Entonces tiene que estar en lista, si no, no puede entrar. ¿Me puede decir, por favor, el nombre y el parentesco? ¡Oiga, que soy Hermenegildo, su padre! A ver, un momento... Vale, sí, aquí estás. Pase, pase. Hola, buenas, ¿nombre y parentesco? Soy su hermana Sabrina, la Sabri. ¿Te enteras? Pase, pase. Buenas noches. Federico y Federico Junior, hermano y sobrino. No, no, quiero comida, papi. Pero se acabó de salir ahora mismo, que soy su hijo. Pase, pase. Eh, lo siento, usted no puede pasar, ¿eh? Aforo completo. No, no, que me da igual cómo se ponga. Las normas son las normas. Así que buenas noches. Venga, que os traigo unos langostínicos, ¿eh? Recién hechos. Dos para cada uno. Ahora voy a buscar más, ¿vale? ¡Uh, langostino! Sí, sí, pasa la bandeja, pasa. Sí, langostino, eso también quiero. Límpiate las manos, guarro. Oye, que ya me las he lavado, mamá. Dale la bandeja a tu hermano, pero ojo con el contacto. ¿Vale, chicos? Oye, mamá, aquí solo queda un langostino, se ha puesto tres. Dale el otro langostino. No, no, no. Dale el otro langostino, haz el favor. Que no. Mamá, respiramos sobre el cubierto. Niño, pero tú eres tonto. Vete ahora mismo a tu cuarto, que vamos a hablar tú y yo seriamente. Anda, marcha. Venga. Toma, ¿quieres que te dé yo un ojo mío? Sí, sí, sí. Pues cógelo ahora. Vamos a tardar mucho en irnos. Es que llevamos demasiado tiempo juntos. Bueno, familia, vamos a brindar, ¿no? Véngase champán, vamos a ir. Espera, 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 espera. ¿Qué pasa? Antes de brindar, tomar un poquito de gel, lo echáis en las copas, porque van a estar en contacto y van a chocar entre ellas. Entonces, para tener cuidado, ¿no? Pero si están recién sacados del lavavajillas. ¡Tú límpialo! Vale, vale. Toma, anda. Vale. ¿Así está bien? Venga, pues vamos allá. Ahora sí, vamos con... Espera, 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 espera. ¿Ahora qué pasa? Toma, ponte guantes. ¿Pero guantes para qué? Hombre, vas a tocar la botella con las manos, el corcho... Pero y lavándome las manos no puede valer... Los guantes. Vale, vale. Y súbete la mascarilla, por favor. Perdón. Venga, pues ahora sí, vamos para allá. No, 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 pero estás loco. Vamos a ver, ¿ahora qué pasa? Toma un poquito de gel hidroalcohólico para limpiar la botella, porque a saber quién la ha tocado antes. Así está bien. Sí, sí, está perfecto. Nah, así es por un poquito de precaución, ¿sabes? Venga, pues señores, ahora sí que sí. Vamos allá. ¡Ojo que lo abro! Oye, 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 pero cuidado. Oye, pero vamos a ver. ¿Te parece poca la limpieza que he hecho ya? No, no, sí está todo perfecto. Pero cuidado al abrir la botella y salga el tapón. A ver si nos va a dar alguno en el ojo y tenemos que ir a urgencias corriendo y no podemos entrar porque está colapsado. Oye, mira, ¿sabes lo que podemos hacer? Te coges la botella y te la metes por el cu... Bueno, gente, ahora sí, ¿eh? Es la hora del cotillón, tíos. Dale a ese cotillón, pasa, venga. Toma. ¡Eh, qué guapo tú, mira! Gel hidroalcohólico, tío. Oye, que me quedan clavadas, tú. Espectacular, ¿eh? Hostia, qué guapo eso, ¿no, tío? Está guapo tú, mírate. Vete, coge de ahí, anda, a ver si hay dos metros. Sobre todo a distancia, ¿eh? No seas cabrón, va. Mira. Clavao, ¿eh? Esto nos ha salido a vosotros. Venga, venga, chavales, va, que lo tenemos ya, que empieza. ¿Tenéis todas las uvas? Sí, sí, yo las tengo, pero yo me hago una pregunta, ¿por qué moradas? Hombre, pues si te parece, las cojo verdes con el año de mierda que hemos tenido. No, no, sí, no. ¿Qué más da? Joder, venga. ¿Listos, eh? Vamos, vamos, vamos. ¿Qué más da? No, no, sí, no. No, no, sí, no. Gracias por ver el video.